Bueno Pablo, un placer estar en Colonia y el doble de placer es estar ahora contigo para que me des una mano y expliques a toda nuestra audiencia sobre el tema de cómo entrar, de cómo llegar para anotarse las empresas, aquellos que quieren tener un buen empleo en Montes del Plata, ese movimiento tan importante que se va generando en estos días. Bueno Pablo, contame un poquito así a grandes rasgos y bueno desde ya, ya van a saber también a dónde recurrir después en el futuro. Bueno Sergio, un placer enorme tenerte por acá por la oficina, te voy a explicar, nosotros estamos en la oficina de promoción y desarrollo de la intendencia de Colonia, o sea tenemos un emprendimiento enorme hoy en la zona, en el departamento que es Montes del Plata, una pastera que va a trabajar en la zona de Conchilla, en la zona de Punta Pereira, las empresas que se quieren trabajar y prestar servicio para el proyecto Montes del Plata, porque no van a hacer contrato, algún contrato puede ser directo, pero otros no, lo van a hacer para solo su contrato que haga Montes del Plata, los currículos y las carpetas de trabajo de dicha empresa tienen que venir a elegir la promoción y desarrollo, a nombre de la promoción y desarrollo de la intendencia municipal de Colonia. Ahí la carpeta se lee, se estudia, se le da a la secretaria y se ingresa a la base de datos de la oficina. Nosotros todas las semanas les vamos llevando a Montes del Plata las carpetas ya previamente fichadas por orden y por rubro que haga esa empresa. Eso es el tema empresa. El tema personal, un currículum personal, se dedique al CEPA, al Centro Público de Empleo, que a la chiquina le hace una entrevista de trabajo y presentan el currículum vital que ellos tienen. Si no lo tienen, la chiquina se lo van a ayudar a armar. Pero por lo pronto, si viene con el currículum mejor porque se ingresa y también va a estar en la bolsa de trabajo. No solo para Montes del Plata, sino para cualquier emprendimiento que haya en el departamento. Está muy bien, eso realmente es como que Colonia se prepara para empezar a enfrentar la industria también, porque hasta ahora siempre somos como el de turismo y ahora llega la industria, llega de golpe la gran industria. Sí, esta empresa nos da un empujón enorme y hemos tomado una experiencia hasta ahora, pequeña experiencia pero muy valiosa, de manejar todo este volumen de empresas, de gente que venga a notarse. Vamos a tener una base de datos hoy o mañana, muy grande, para cualquier otra empresa que viene al departamento, va a tener una lista enorme de empresas, de todos los rubros que van a trabajar y también el personal. O sea que cualquier empresa, hoy el más que venga al departamento, ya las empresas para trabajar, tanto de vano de obra de soldadores, carpintería, metalmecánico, parque y jardines, catering, de todo lo que represente una empresa de esta envergadura, Colonia va a tener una base de datos enorme, y el departamento y la intendencia va a tener una base de datos enorme a disposición de todas las empresas que vengan al departamento. Pablo, una de las cosas que me van a preguntar o se preguntan ya, empresas por ejemplo argentinas, que están interesadas en presentarse acá, pero están radicadas en Argentina, lógicamente van a tener que facturar y todo acá, o sea que tienen, pero pueden presentarse y luego radicarse acá, o sea en la primera presentación. Pueden presentarse, pero después le van a decir que ir a abrir una empresa en Uruguay. Lógico, lógico, sí, la mayoría lo tiene claro. Pero tienen derecho a presentarse para trabajar en la empresa, cómo no, las puertas están abiertas. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esta es la primera que nos vamos a reunir, y estamos a las órdenes para que difundan todo lo que están haciendo ustedes. Igualmente para ustedes y muchas gracias.